¿Qué es el Instituto Nacional de Bellas Artes? Es realmente motivo de gran orgullo para el Instituto Nacional de Bellas Artes el día de hoy abrir sus puertas a esta gran exposición Rivera Picasso, conversaciones a través del tipo. Bueno, llega a través de una larga investigación que se propusieron ambos museos, que es el LACMA, el Museo de Arte de Los Ángeles y el Museo del Palacio de Bellas Artes, en un punto de encuentro que me pareció muy afortunado porque ambos museos estaban pensando en una exposición casi similar en espacios y momentos diferentes, pero logran coincidir y gracias a esa coincidencia es que se logra dar esta extraordinaria curaduría hecha por un lado por el director del museo, Michael Govan, del Museo de Arte de Estados Unidos, y Diana Magaloni, quien trabaja también ahí en la parte de América Latina, y por otro lado Juan Coronel Rivera, que también es uno de los grandes expertos en este tema y logran hacer realmente una propuesta muy interesante de un diálogo entre Rivera y Picasso. Por un lado, un trabajo visual histórico de alguna manera comparativo de 1900 a 1950, la influencia del mundo clásico grecorromano, diría yo, pero también los descubrimientos en ese momento prehispánicos, por un lado, y de las culturas mediterráneas, y cómo van a influir en la obra y en la producción de estos dos grandes artistas. La exposición alberga 147 obras y provienen de 19 colecciones privadas, de 19, perdón, no colecciones privadas, de 19 instituciones internacionales y 26 nacionales, entre los que se encuentra también el Instituto Nacional de Antropología y algunas, las menos, diría yo, de coleccionistas particulares.